cuestión en el apure donde hay más de 3000 desplazados hacia colombia y hay prácticamente allí hay una guerra prácticamente la cuestión es la siguiente desde el punto de vista del gobierno de venezuela se está recibiendo ataques y está siendo repelido por parte de grupos paramilitares ordenados desde el gobierno de colombia y el país poderoso esa es la primera la primera cosa que hay que decir y la segunda es que desde toda la parte opositora a sus medios sus dirigentes políticos periodistas influencers medios internacionales dicen lo contrario que se está atacando una disidencia de las farc las farc son se dividen en tres la de timochenko que está en colombia producto de los acuerdos de paz la farc d santriche ya lo vamos a ubicar aquí e iván márquez que según estos medios está protegido aquí en esas fronteras del gobierno venezolano y la farc de gentil duarte este que está aquí y alias ferley este que está aquí que serían las que están colocando minas anti personas que han dado de baja a dos del ejército venezolano hay más de 15 heridos hay un desplazamiento importante de la población hacia colombia pero que dice el gobierno a través de vladimir padrino lópez vamos a escuchar unas declaraciones que no puedes dejar pasar por alto y luego vamos a ver otro vídeo de un diputado del estado apure que es clave para entender esta guerra propagandística entre el gobierno y la oposición y que en el medio estamos nosotros los ciudadanos pidiendo que se aclare toda esta situación vamos a escuchar a padrino lópez bolivariana de venezuela ha decidido ascenderlos los morten a los grados de teniente coronel y capitán y además recibir la máxima presea de la república a orden de los libertadores y libertadoras la misma que creó nuestro padre bolívar que no queda impune querido hermano almirante en jefe remis ceballos la muerte de todos los compañeros y busquemos hasta debajo de las piedras que causaron esta terrible pérdida para la fuerza armada nacional bolivariana y para la patria entera y no solamente eso aquí está el diputado oscar zambrano porque porque a medida hoy en la madrugada de hoy se recibió un ataque de parte de estos grupos insurgentes vamos a decirlo así esta es la aduana la aduana en apure y miren cómo quedó luego del ataque eso fue hoy esta madrugada ahora el gobierno ha desplazado todo un arsenal y está echando plomo vamos a escuchar al diputado oscar zambrano porque también tiene algo muy importante que decir contra quién se está combatiendo para que ustedes que sea usted chavista independiente opositor vaya sacando sus conclusiones vamos a escuchar a zambrano no se está golpeando a un movimiento de izquierda ni a una organización revolucionaria se está golpeando a un sector a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas en el territorio para afectar a la población frente a este escenario llamamos a la unidad nacional a la unidad cívico militar ahora fíjate una cosa fíjate vamos a ir repasando este ferley de la disidencia farc este gentil duarte disidencia farc este es un comunicado que hace las farc diciendo que se está haciendo atacado el pueblo venezolano y que ellos denuncian estos ataques no se refieren a maduro solamente hablan de el gobierno de chávez y tal este es a mi izquierda iván santriche perdón iván márquez y este santriche a mi derecha otros disidentes de la farc cuérense que son tres grupos de la farc el otro está en colombia timochenko y este es la aduana qué es lo que está pasando en todo esto bueno que hemos también procesado un audio de gente de esa disidencia vamos a escuchar ese audio a toda la población venezolana a que no andan en su país rechazamos el ataque discriminado del ejército venezolano contra la población civil violando los derechos humanos de las personas un saludo a todos los revolucionarios de venezuela a todos los generales revolucionarios no queremos seguir con este desangramiento de venezuela ahí están pues ustedes nos dirán vamos a quitarle aquí el audio a esto ustedes nos dirán y ustedes nos dirán qué piensan cuáles son sus comentarios quién dice la verdad quién miente dejando estos puntos de vista para seguir informando muchas gracias y será hasta la próxima